Más que contenta, bueno, hacía rato que estábamos esperando ya en Rawson tener otra alternativa y la verdad que bueno, esto creo que es una opción superadora. También lo importante a destacar es, bueno, que todo esto que se ha hecho acá en Rawson es con mano de obra de acá, gente local, insumos también locales y bueno, y muy contenta también de que ya el mes que viene vamos a poder tener ya la extensión de toda la fibra óptica en el balneario de Playa Unión, lo que nos va a posibilitar también poder contar con internet a lo largo de toda nuestra costa, que es algo que estábamos esperando y muchos pedidos que hemos tenido. Simplemente le puedo decir a los rawsenses que es una empresa familiar de excelencia, que en Madryn trabaja muy bien, que jamás ha tenido ningún tipo de inconvenientes, que la señal es muy buena y que en Puerto Madryn tenemos la suerte de que esté en la mayoría de los hogares. Seguramente en el corto o mediano plazo los vecinos de la ciudad capital van a poder comprobar de que si haya instalado Rawson TV, en el caso puntual de esta ciudad, le va a traer muchos beneficios. Sabemos que son inversores locales que apuestan a nuestra zona, ni hablar de Trelew, que realmente tienen unas instalaciones impresionantes, cómo llegan día a día extendiendo a todos los barrios de la ciudad y bueno, es una felicidad poder estar aquí compartiendo con Hernán, con toda su familia, esta nueva apuesta que sin duda les va a ir muy bien. Tenemos las mismas características, estamos a kilómetros simplemente, tenemos una administración pública que nos une continuamente, así que le va a hacer muy bien a este caso y al barrio inferior de Río Chubut. Gracias. 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 Gracias.